Hoy es el 25º aniversario de la muerte de Freddie Mercury. Han venido a hablar del músico, del mito, del hombre. Nuestros dos expertos musicales, Diego Manrique e Iñaki de la Torre. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bueno, nosotros somos presa del fenómeno, ya nos veis. Ya vemos. Como hemos venido hoy, enamorados. Pero, como expertos musicales, ¿por qué es su figura tan importante y tan alargada en el tiempo? Buena pregunta. Me gustaría que me respondiera. Yo no tengo la respuesta, vosotros tampoco. No, la cuestión de Freddie es que gustaba a todo el mundo porque era muy exuberante, porque se trabajaba mucho los escenarios y porque era mi hortera. Sí. Era mi hortera. Bueno, esa es una parte en la que yo estoy completamente de acuerdo. Si la pregunta la trasladamos a la parte musical, es obvio que, como habéis dicho al principio, Freddie Mercury tenía una voz potente, sabrosa. Como decía también Pepe Colubi, era capaz de hacer muchas cosas con la voz. Puedes hacer muchos registros. Esto no lo hace todo el mundo. Jagger es un mal cantante en cuanto a su timbre, pero es capaz de manejarlo de muchos modos. Este es otro ejemplo. Hay otros cantantes que podría mencionar que tiene una voz bonita, por ejemplo Rod Stiguar, pero no la cambia casi nunca. En fin, esa era una gran virtud si vamos a lo musical. Y luego las composiciones, yo diría que, como le ha pasado a U2, luego hablamos un poco más, ha sido un grupo que se ha ido adaptando muy bien a las músicas de cada momento. Bueno, Giorgio Moroder decía, uno de los mejores actores, cantantes, compositores, letristas y divas del mundo. ¿Destacaba más en alguna de estas facetas? Sin duda. ¿O era, digamos, el cóctel perfecto? Y cocinero. Lo de diva es una definición. Él estaba muy en ese papel, ¿no? Eso le encantaba. Esa posibilidad de epatar. Yo creo que hasta el final es un hombre que disfrutó muchísimo. No hay canciones de mucho sufrimiento, pero yo creo que es impostado. Realmente, pocas personas han... ¿Cómo era aquello de me gustaría cambiarme por los dedos de Robert Redford? Bueno, pues yo me cambiaré también. Por otra parte de Freddy Mercury. Y ahí lo vamos a dejar. No sé si estáis de acuerdo, pero por supuesto, Freddy Mercury es el frontman y es la imagen y es la voz. Pero eran cuatro tipos, los de Queen, que compenetraban muy bien. John Deacon era el hombre tranquilo, pero que de pronto te hacía a no de one vice de Dust. Taylor también tenía su estentricidad. Brian May es como el riff potente y rockero. Yo creo que los cuatro tenían como una especie de compenetración que ayudó a crear el mito de Queen, del cual la cara visible es... Sí, lo curioso es que, por ejemplo, ves, lees los libros sobre ellos... Que me he traído uno, ¿eh? ¿Qué coste? Que vengo documentado. Como estudia, ¿eh? Y se cuenta que ellos entre sí no hablaban de qué significaban las letras de cada uno. Entonces dices, bueno, pues es el modelo británico de congelación emocional, ¿no? Nos juntamos, trabajamos, adiós. Bueno, si además tenía muchas discusiones sobre qué temas grabar o qué singles lanzar. No, decía que en cuanto a lo que mencionabais antes de Diva o no Diva, y va unido a lo que decíais de que era un grupo muy potente, siendo solo cuatro. Parece una tontería, pero tú en un estadio ponerlo en pie con una guitarra eléctrica, un bajo, una batería, un poco de piano... Y unos pregrabados. Sí, había algunos colchones pregrabados, algunos teclados pregrabados. Pero eso es muy sabroso y muy difícil de hacer. Y también es una gran herencia de lo que ellos hicieron primero, que era un rock un poco más ligado a eso, al rock primigenio de los 70, al rock blues, a cuartetos que eran... Funcionaban solo con esos cuatro instrumentos. Acordémonos de lo que decían los primeros discos en la contraportada que ponían. En este disco no se han usado sintetizadores. Eran una banda que tenía muchos recursos y al mismo tiempo, pues, puristas, ¿no? Porque eso es decir, somos nosotros los que hacemos estas virguerías. Diego, te has llegado a decir, su música estaba tan vacía como lujosamente construida. No sé si quieres añadir algo más o que comente Iñaki. Me gustaría recordar en qué estado yo me hallaba cuando escribí eso. Quiero decir que, evidentemente, no encuentras peso específico en las canciones o está muy disimulado. Pero, claro, las canciones vienen presentadas como si fuera un pavo de esto del Día Cien de Gracias. Es bonito. Es una cosa de la que se habla mucho y se explica poco qué es eso que llaman la producción. La producción, fundamentalmente, es qué instrumentos eliges para tocar una canción, qué velocidad eliges, porque a lo mejor tú la traes compuesta de un modo y te la rehacen. Y después, ¿qué tipo de sonido le meten? Más eco, menos eco, la batería más alta, más baja. Y ellos casi trabajan más esa segunda parte que la primera parte de cómo venía compuesta la canción. Pero es una gran habilidad. Vosotros, como expertos musicales, ¿qué influencias presentís? Porque se ha hablado de Jimi Hendrix para hablar de las influencias de Freddy, de Led Zeppelin en los comienzos de Queen. ¿Vosotros? Está todo eso. ¿De acuerdo o veis otras? Está todo eso, pero, por ejemplo, también tienen un puntito de rock sinfónico. Perdón, rock progresivo. Quiero decir, el rock progresivo limpio, de Yes, por ejemplo. Y desde luego, el amigo Iñaki ha detectado alguna conexión con el gran grupo de la historia. Sí, con los Beatles. Pero va ligado a lo que dice Diego del rock progresivo. El rock progresivo, para decirlo muy claramente, es un rock que son canciones en las que van progresando, van cambiando de etapa, que es una cosa que le ocurrían a muchas canciones de Queen. Es una música también sinfónica, o sea, tiene unas armonías que normalmente el rock no se permitía. Si os acordáis de la canción, la gran canción de Queen, ¿veis cómo empezaba? Que era de Bohemian Rhapsody. Escuchad las voces y luego os pongo un ejemplo de cómo eso se puede ligar con los Beatles. Escuchad. ¿Veis? Estas armonías de voces no son habituales en el rock hasta que llegan a finales de los 60 y los Beatles empiezan a adoptar eso que amaban eso, el rock progresivo, la parte más sinfónica. Pero los Beatles ya lo habían hecho eso de hacer, primero, canciones por tramos, como os decía yo antes, y luego estas armonías. Esas dos cosas juntas eran, por ejemplo, el disco de Abbey Road de los Beatles, que fue el último en grabarse, aunque no el último en salir. Ya tenía todas esas cosas, ¿no? Pero en un disco anterior se entiende mejor estas armonías de voces como lo hicieron. Los Beatles en el álbum blanco tenían una canción que se llamaba Because, que tenía unas armonías de voces muy de este rollo. Escuchadla un poquito, veréis. Eso es influencia demostrada, ¿no? No como otra. Una pregunta. Esto sí fue, imagínate, seis años después de los Beatles, digamos, entre canción y canción. En el momento no se podría haber visto como plagio incluso, porque es demasiado evidente. No, no, es una técnica, no es... No, pero estaban también los Beat Boys, ¿no? In My Room, porque no me acuerdo. Esas armonías vocales tan polifónicas. Exactamente, polifónicas. O sea, se aceptaba, se toleraba. Sí. Era un recurso, ¿no? Lo resumo muy suavemente. Tú normalmente haces una canta al cantante principal y se le hace una segunda voz, a lo mejor una tercera voz, que es verdad que los Beat Boys hacían hasta cinco y seis voces, ¿no? Pero eso era muy específico en los Beat Boys, poca gente lo hacía, a lo mejor en el folk, CrossFit, Steer & Nash, estaba mencionando antes en el camerino Diego, pero, digamos, limitaba dos o tres voces. Pero eso de meter tantas voces, que creo que había un montón de pistas en ese disco de Queen, eso ya es raro. 180, dicen que llegaron a grabar, ¿no? Es raro, eso es un exceso ya sinfónico. Hay una historia de que cuando al final están metiendo las 180 pistas, que es amontonar una sobre otra, de repente alguien mira la cinta y ve que la cinta está transparente, de tanto pasarla... Claro, claro. Y en ese momento cogen y... Hacer copia de esto, hacer copia de esto. Porque realmente habían machacado la pobrecinta. Ahora que ha sacado Bohemian Rhapsody, para algunos es la mejor canción de todos los tiempos. Nos voy a preguntar si os parece la mejor, pero ¿qué tiene de excepcional para entrar en esa categoría para algunos entendidos de la música? Bueno, yo creo que tiene una parte de lo que decía antes... No es la vuestra, por vuestra cara. No, no, no. No, pero hay que reconocer los méritos. No es porque si fuera por mi gusto, pues no sería la mejor canción del mundo, desde luego. Pero puedo comprender que hay quien la tenga así, porque tiene un montón de elementos. Por ejemplo, esto de las polifonías, esta cantidad de voces, tiene un montón de tramos con diferentes ritmos, eso es muy difícil de tocar. Pepe, que toca, lo sabe, pararte, cambiar de compás, seguir, frenar, cambiar de instrumentos, incluso. Ahora la guitarra más tranquila, ahora más salvaje. ¿Para ti sí lo es? Es que es una de las mejores, pero en mi caso, porque es muy generosa esa canción. Venían del rock progresivo y Yes, pues se tiraba una cara entera de un disco en hacer una canción, o Pink Floyd. Pero ellos, en esta canción hay cinco canciones, cinco posibles estribillos para hacer grandes temas. Concentrados. Y en menos de seis minutos lo meten todo, que me parece muy generoso y muy desprendido. Hasta ese momento lo habían hecho yo creo que solamente los Beach Boys, que habían hecho el, lo diré, el single de Smile, que luego no salió. El de Smile de Brian Wilson, que luego salió más tarde. Sí, luego lo salió. Goodbye Vibrations. Goodbye Vibrations, efectivamente, perdón. Eso tiene varios tramos, esa canción tiene como seis o siete canciones dentro. ¿Y por qué se le considera el primer videoclip? También. Porque, bueno, videoclips ha habido siempre, desde los años 30 se han hecho videoclips, pero lo que ocurre con el videoclip de la rasodia bohemia es que se utilizan técnicas de manipulación de imágenes. Se multiplican las caras, se juega con ello y en ese sentido sí que abre las posibilidades. Esto son cosas que hacen que un montón de realizadores digan queremos hacer este tipo de cosas y, de hecho, pues en los años siguientes todo el mundo tiene que hacer ese tipo de cosas. Hay que recordar el impacto en la cultura popular de la canción. Muchos años después, al año siguiente de Morir Freddy, se usó la banda sonora de Wayne's Wall con una escena mítica que van todos en el coche cantando y haciendo el solo de guitarra y volvió a ser, estuvo altísimo en listas de ventas gracias a esa canción. ¿La letra es una salida del armario? Yo creo que en el libro lo comentan. Nadie sabe de los compañeros de Freddie Mercury qué demonios quiere decir la canción. La relaciona mucho con haber dejado a su compañera Mary Austin, con la que había estado viviendo mucho tiempo, la frase de Mamma Mía, Let Me Go, era como una especie de despedida porque había iniciado su primera relación. Yo pensaba que tenía que ver con Abba lo de Mamma Mía. Mamma Mía, Let Me Go. Bien puede ser que muchas de las letras de él, como tantos otros músicos, él mismo no pudiera explicarte de qué iban. Porque a veces tú metes una frase porque es musicalmente buena, porque tiene una aliteración que te interesa. Y luego, por ejemplo, os he contado alguna vez que John Lennon hacía lo que le daba la gana, con la psicodelia, escribía la frase que le interesaba y le tomaba el pelo a todo el mundo. Entonces le escribían, por ejemplo, él decía que le escribían profesores de inglés de otros países o de literatura en Inglaterra. ¿Qué has querido decir con esta frase? Y el tipo les enviaba dos folios haciendo una elucubración de lo que quiso decir, que no era lo que quería decir. Se divertía con sus propias letras. Y luego le dan el Nobel a Bob Dylan. Claro, claro. Diego, tú si dices que es un himno gay, we are the champions. Sin duda, sin duda, sin duda. Ahí lo tienes más claro, ¿no? He tomado notas de cómo comienza la letra y dice, he cumplido mi sentencia, pero no he cometido ningún crimen. Está reivindicando una forma de vida diferente y la perversidad de hacer una canción que sabe que se va a cantar en todos los estadios y que en el futuro servirá a Donald Trump para recoger la nomina. Eso no lo sabía, pero ha ocurrido, claro. Es una ironía muy dolorosa, ¿eh? El mismo admitió que el nombre Queen para el grupo tenía algunas connotaciones gays, que era consciente, aparte de otras muchas, pero... La reinona. Y la estética, Queen. Hoy hablábamos de ese mítico videoclip por el que decías que se lee. Bueno, ¿qué ocurrió con I want to be free? Pues ese vídeo, cuando lo llevan a Estados Unidos, es un vídeo hecho con mucho humor y que aquí no molestó ni en ningún otro país. Vestidos de mujeres, riéndose, es un vídeo cómico, pero en Estados Unidos se lo tomaron en serio y Queen desapareció de las listas de ventas y de la primera división durante muchos años. Una cosa absolutamente terrorífica. Pensaron que estaban revelando su auténtica identidad emocional y sexual. Pero fíjate, si aquí este vídeo molestara, los morancos estarían exiliados ya. Bueno, entonces era entonces también, ¿eh? Bueno, hablemos de las amistades musicales, ¿no? Elton John, por ejemplo, ¿eran muy amigos? Fíjate que yo no sabía que eran amigos hasta que me he estado leyendo más cosas, porque yo no soy muy fan de Queen. Y después he empezado a hilar... Sí, estoy triunfando esta noche como fan de Queen, pero yo respeto, por supuesto. Trato de hacer un análisis frío y digo, pues puede ser que se le parezca un poco el piano. Esas dos etapas que decía Pepe Colubi, que primero es como una cosa más... Se parece a ACDC al principio, tiene bastante caña la cosa. Después varían a una cosa un poco más pop. En ese segundo momento, sí que ese modo de tocar el piano un poco más melódico, más sencillo, menos enérgico, y cantar más melódico y más engolado, sí que se puede parecer a Elton John. Probablemente, nos decía nuestro director hoy, que podrían ser amigos personales, porque fue de los primeros en conocer la muerte de Freddie, parece ser que es de los primeros a los que se le comunicó. Ese encuentro con Michael Jackson, no sé si es leyenda, si ocurrió de verdad, si realmente fue tan friki como se dice. ¿Qué sabemos del encuentro Freddie Mercury-Michael Jackson? Sabemos que a Michael Jackson le gustaba Queen, que iba a ver los conciertos, que no era nada habitual para Michael Jackson ir a conciertos, y que intentó, porque esto siempre lo hacía muy bien Michael Jackson, juntarse para crear canciones. Evidentemente, ya en aquel tiempo, el estilo de vida de Freddie Mercury era muy diferente de la vida monjil. Le gustaban otros parques de atracciones. En lo musical, tengo entendido que ellos estaban a punto, no sé si de desechar del disco o de desechar como single, no sé si era Another One Bites the Dust, alguna de estas canciones que luego fueron míticas. Y Michael Jackson cuando le dio dijo, esto es el single, esto es el single, olvídate de buscar otro single, o sea, y efectivamente dio en el clavo. Michael Jackson no era cualquiera para elegir single, claro. Bueno, cuenta la leyenda que se encontró a Freddie en el baño metiéndose medicinas y que salió corriendo. Sí, pero se habla de todo, desde el parque, un ciervo, que le quería fotografiar con atracciones, bueno, yo qué sé. Bowie, eso sí fue una reunión fructífera, ¿no? Sí, bueno, se encontraron en aquel tiempo, digamos que compartían las mismas circunstancias vitales. Entonces, eran exiliados fiscales en un país que no es lo más divertido del mundo, que se llama Suiza. Entonces, los de Queen le llamaron a Bowie, no eran íntimos, pero bueno, no había muchas más cosas que hacer un sábado por la tarde en Ginebra, ¿no? Entonces, Bowie fue allí y empezaron a improvisar, salieron un par de temas, el primero se eliminó y el under pressure, hubo mucha pelea, el propio Bowie no estaba nada seguro, insistió en remezclarlo, se lo llevó a Nueva York, se lo trabajó, pero al final le salió un hit. Salió, salió. ¿Era tan salvaje? ¿Era él tan salvaje? ¿Es verdad lo de aquella fiesta, dicen que de las más brutales, ¿no? De la historia del rock. Siempre se comenta el mismo detalle de la fiesta, que había enanos hermafroditas con bandejas con farlopa en la cabeza. O sea, a ver, Diego, tú que lo sabes todo el mundo de la música, ¿conoces a alguien que fuera a esa fiesta? Ojo, dicen que a Freddy Mercury era así. Que había incluso pelirrojos, decían. No, y bañeras con... ¿Qué era? Bañeras, yo no recuerdo. Bañeras con vísceras y modelos peleándose dentro y bueno. En realidad fueron 500 invitados, 500 invitados, lo cual quiere decir que el recinto era muy grande y que mucha gente que estuvo allí no vio todo lo que ocurrió, porque encima había cuartos oscuros, habitaciones reservadas y tal, pero sí... Sabes algo más de esa fiesta, nos lo contamos enseguida. A la vuelta de la publicidad, la echas ahora. Tú sabes más. Lo sé que te corrajo. Esto lo dijo Freddy Mercury. No aspiro a vivir hasta los 70, no quiero parecer macabro, he vivido una vida plena y si mañana estoy muerto, no me importa. Lo he hecho todo, realmente todo. Con eso yo creo que cerramos la fiesta, ¿no? En el Nuevo Orleans. Vámonos al concierto. ¿Os parece el concierto de Barcelona? Yo no recordaba la fecha, me ha sorprendido la fecha. ¿Por qué fue mucho antes de los Juegos Olímpicos? Yo creo que fue una ocurrencia de un promotor que se llama Pino Saglioco, conoció a Mercury en Ibiza y le propuso la idea disparatada de hacer una canción para Barcelona. Y el otro dijo, sí, la hago si se canta Montserrat Caballé. Y claro, Montserrat Caballé tenía que hacer Patria y se apuntó. Y funcionó, se llevaron estupendamente y bueno, ahí está. Fue un tema de la candidatura más que de la propia. Que de los propios Juegos, ¿no? Claro, en Barcelona utilizaron a Freddy Mercury y a Montserrat Caballé, aquí Ana Botella hablando inglés. Última actuación en directo fue esta. A ver. Él estaba, la del concierto, digo, la del concierto de Barcelona. Ah, la de Barcelona, dices. Sí, fue de las últimas. Yo creo que sí que fue de las últimas, sí. La última, la última, sí. Porque él estaba ya enfermo, él no lo contaría hasta 24 horas antes de... Sí, eso fue terrible. Hay una cosa en el periodismo que se llama La Morgue. La Morgue es donde se guardan las necrológicas de los que se sabe que van a morir. Entonces a mí me llaman y me dicen, oye, prepara algo de Freddy Mercury. Y yo me niego totalmente a mí, eso me parece siniestro, ¿no? Y entonces al otro día me dicen, oye, que acaba de decir que tiene SIDA y que está muy mal. Y yo, vale. Y al día siguiente se ha muerto. Y digo, yo no tuve nada que verlo. Claro, claro, pero tienes ese recuerdo porque es que fueron 24 horas después. Sí, y la verdad es que no quedó bien. Quiero decir que hay otros artistas que reconocieron su enfermedad y que se pusieron como ejemplos de que había que luchar contra esa pandemia. Y sin embargo, Freddy se lo guardó. Digamos que en las Olimpiadas Solidarias Freddy no ganaría ninguna estrella. Bueno, vamos a recordar ese concierto de Wembley por la fuerza que tú destacabas de Queen en los conciertos, por esa fuerza que abanderaba Freddy Mercury. Mientras me decís cuál es vuestra canción favorita. Yo creo que es Under Pressure, no siendo yo gran fan, pero porque creo que tiene una gran cosa, que es una gran economía de medios, tanto de acordes como de arreglos, pero en cambio sale una canción muy redonda, cuando ellos realmente eran muy recargados. Y aquí dijeron, con lo mínimo vamos a hacer un gran éxito. Realmente hay que reconocerlo. Aquí os habéis olvidado de una canción que es más elemental aún que la que dices, que es el Crazy Leader 5, que es un rockabilly súper simpático. La única que la compuso con guitarra, además. En Berlín, creo que, o en un hotel de Múnich creo que la compuso, sí, sí. Bueno, Iñaki, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos 25 años sin Freddy. Gracias a los dos, gracias. Gracias.